Para limpiar, hace falta tener buen papel, para limpiar el cagao que se queda en la piel. Hay que apuros, pasa el culo, cuando sale el cagao duro. Me ha costado mucho esfuerzo, despegar todo el almuerzo. Lara, Lara, Loro, Loro, yo cago en el inodoro. Como suena la cisterna y el cagao entre la entrepierna. Lara, 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 Lero, yo me limpio con los dedos. Ya que vale, Lara, Lara. Aquí estoy, como yo me limpio. Aquí estoy, como yo me limpio. Đây está, ¿verdad? Marah, Lara, Lara. Aquí estoy, aquí estoy, como yo me limpio. Brother Finger, Brother Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister Finger, Sister Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby Finger, Baby Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do?